Arráncame la vida de un amor, que el corazón ya te lo he dado. Arráncame por tus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirle adiós. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Encibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tu muerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirle adiós. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Pero no me obligues a decirle adiós. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Gracias.